Una joven mamá y su bebé resultaron con heridas leves luego de que un árbol les cayera encima. De acuerdo con la información obtenida, el incidente ocurrió sobre prolongación Bernardo Quintana y el cruce con Avenida de la Luz a la altura de la colonia Azucenas, esto en dirección al libramiento norponiente. Un trale iba cruzando cuando tumbó el árbol, lo que ocasionó que este cayera encima de ellas. A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes brindaron los primeros auxilios. Por fortuna descartaron que ambas resultaran con heridas graves. La zona fue abanderada por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes.